Con la nueva terminal de transporte de corto recorrido que se construirá en el municipio de San Cristóbal de las Casas, se mejorará la movilidad en la región Alto Xochitl-Celtal, aseguró el gobernador Manuel Velasco luego de colocar la primera piedra para la edificación de esta obra. Señaló que con esta terminal, que representa uno de los compromisos adquiridos durante su campaña a la gubernatura, se brindará un mejor servicio a la población al tiempo que se logrará la reubicación ordenada de los transportistas regularizados. Detalló que dicha obra, que requerirá una inversión de aproximadamente 44 millones de pesos, estará ubicada en las inmediaciones de Mercaltos y respetará la arquitectura colonial de esta ciudad. En otro momento, el gobernador dijo que durante su administración se lleva a cabo la construcción de más terminales de corto recorrido, mismas que servirán para que las diversas regiones estén mejor comunicadas. 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 12 Noticias 13 Noticias 13 Noticias